... ...amigas y amigos sean bienvenidos a la hora de Malagón... ...pues hablar del mes de mayo... ...y de junio es hablar de las romerías... ...las fiestas que celebran cada una de las pedanías de Malagón... ...nosotros estuvimos presentes en las fiestas... ...en honor a Nuestra Señora del Carmen... ...la patrona de la Fuencaliente... ...así se iben las fiestas... ...de la romería de la Fuencaliente en Malagón... ...véanlo a continuación porque seguro que les va a encantar... ...este reportaje... ...conocemos la aldea de la Fuencaliente. ... ...hablamos con María Teresa Arbás... ...que es vecina de la Fuencaliente... ...más creo que nací de ahí todo aquí. No, no nací, mis padres sí, mis padres sí... ...además en esta misma casa mi madre... ...esta casa era de mis abuelos... ...y mis padres donaron esta capillita... ...este trocito que pertenece aquí a mi casa... ...y nada, y ya como veníamos siempre todos los veranos aquí... ...después de los colegios, o sea que mis hijas igual... ...esto lo hemos llevado desde siempre... ...nos ha gustado mucho la Fuencaliente... ...y aquí se reunía mucha gente... ...pero ahora ya hay poquísima, poquísima... ...pero bueno. Y usted es una de las que se encarga pues de engalanar... ...pues las andas donde va la patrona del pueblo... ...la Virgen del Carmen, por cierto, es preciosa... ...qué cara más fina tiene la Virgen y el niño... ...muy bonita, y la devoción que le tenemos es el cariño... ...la Virgen del Carmen, por supuesto, es la Virgen... ...y está la Madre de Dios... ...lo que pasa que esto lo empezaron a hacer las mayores... ...mis padres, mi madre, mis tías, todo... ...y ahora ya pues nos hemos encargado nosotros de hacerlo... ...cuando nosotros no estemos yo le daré el testigo... ...a mi hija, Alma, que la arreglen y ya está... ...y luego por la noche hacemos una chocolatada... ...y está muy animado esto... ...ahí sube y la arriba, pero luego... ...y en plan familiar, lo que te he dicho antes... ...esto es una, esta muy... ...a ver, muy íntima... ...una romería muy íntima... ...también imagino que el día de hoy es un día también... ...de muchas emociones, ¿no? ...porque se acuerda de sus padres, sus abuelos, ¿verdad? ...hoy el sacerdote de Nahumilia, pues sí, claro... ...se ha acordado de todos los difuntos de la cofradía... ...y de la gente de aquí, y claro que sí... ...por eso nos da pena, nos da pena que esto se vaya acabando... ...porque es que hay muy poca gente... ...aquí gente no hay, está el señor alcalde... ...su familia y poco más, dos o tres vecinos y ya está... ...luego en el verano sí viene más gente, sí viene más gente... ...pero bueno, esto lo tenemos arregladito siempre y ya está... ...y hasta llega su día y la ponemos tan guapa... ...y de flores va espectacular, sí, sí, espectacular, sí, sí... ...antes las romerías eran, pues eso, hacían una vaquilla tal... ...y parecía que había más gente, pero ahora ya no, ahora ya no... ...ahora es poquísimo, te digo, es familiar... ...esto es una cosa como si se reúne toda una familia grande y ya está... ...pero importante que no se pierda... ...y mañana ya, pues si hacen la caldereta ahí abajo... ...pues para todos los vecinos y la gente que quiera venir... ...y esta noche el chocolate... ...y baile y la orquesta y todo... ...sí, sí, sí, sí... ...nosotros tenemos que poner nuestras mejores galas... ...y disfrutar del baile... ...estos años de atrás sí que hacían, no sé si este año... ...pero se hacía un concurso de disfraces... ...yo que soy muy carnavalera y todos los trajes cuando de Malagón... ...los traigo aquí, pues nos hemos vestido muchísima gente... ...con los trajes de carnaval, está muy bien, está muy animadillo, sí, sí... ...y lo bien que se vive aquí en la aldea... ...aquí se está estupendamente... ...nosotros ya en julio, así, ya nos venimos y estamos hasta... ...hasta que se lleven el Santísimo Cristo... ...cuando se le lleven ya para allá, ya nos vamos... ...pero aquí estamos julio y agosto, sí, sí... ...ya empieza a haber más gente... ...porque muchas noches nos hemos venido, mi marido y yo aquí... ...nos fuimos a dar un paseo por la noche y hemos dicho... ...esto es un pueblo fantasma... ...es que no se oyen ni siquiera los perros ni gatos ni nada... ...muy poca gente, la verdad que sí, pero mira, muy tranquilo, muy bien se está... ...esto es una romería como a las antiguas... ...de toda la vida, ¿verdad? ...de toda la vida, exactamente... ...sin tómbolas y sin caballitos ni nada de eso, lo justo... ...nuestro baile, nuestra chocolatada y la caldereta, claro, por supuesto... ...y la buena compañía, porque hay que decir, que eso tengo que decirlo... ...que me ha encantado la gente de la aldea, que gente más acogedora, más buena... ...no, no hemos hecho nada más que pisar el pueblo y ya estaba el alcalde... ...que no nos ha faltado de nada, nos ha atendido de maravilla... ...por lo tanto también enhorabuena a vosotros. Sí, no, la verdad que sí, aquí somos todos muy cercanos a la gente que viene... ...a los forasteros, que estaréis invitados para todos los años que quieras venir. Vamos a invitar a toda la gente que nos esté viendo, que vengan. Que vengan, no, si por la noche sí vienen gente, por la noche sí vienen... ...lo que pasa que este año la misa ha sido un poquillo flojilla... ...ha habido poca gente, pero bueno, los justos y ya está, ¿y qué vamos a hacer? Y lo hemos tenido también, al finalizar la Eucaristía... ...nuestra procesión con la Virgen del Carmen. Sí, sí, la procesión, que han venido unos, un grupo de la banda... ...y sí, muy bien, una pequeñita traca, pues bien, bien, sí. Lo hemos pasado muy bien. Lo hemos pasado bien y ya está. Y todavía queda por pasar, claro, porque ahora viene, aparte ya de la misa... ...pues luego ya viene lo más mundano, ¿no? Lo que el baile a toda la juerga. ¿Qué le pedimos a la Virgen del Carmen? Pues mira, yo pido, yo qué sé, mucha paz al mundo... ...y yo qué sé, que nos llevemos todos muy bien... ...y ya está, y no pido más, paz, paz para todo el mundo, y ya está. Y yo creo que la Virgen lo va a conceder, sí. Muy bien, muchísimas gracias, un placer y enhorabuena. A vosotros, a vosotros. Pues con cierta nostalgia, un poquito de penilla, entrevistamos a Alma Navas... ...porque la verdad que la Virgen del Carmen, la verdad que te ayuda, te ha ayudado mucho en tu caminar... ...y de hecho, pues ha significado mucho para ti. Tus padres, tus abuelos son de aquí y además, el primer acto al tomar posesión hace dos legislaturas... ...fue aquí acompañando a la Virgen del Carmen. Bueno, sí, fue el primer acto institucional, es verdad, hace ocho años. Estuvimos mi compañero Pepe, Afro y yo. Y fue la primera vez que ejercí como concejal, así que me voy a despedir con mi Virgen tan orgullosa, o sea que muy bien. Y Alma, ¿por qué te vas? Pues nada, pues como dice siempre nuestro alcalde, unos tienen que salir para que otros entren. Entonces, pues ya está, era hora también de que hubiera nuevas caras, nueva gente, con ánimo y con fuerza... ...y los compañeros que se han quedado, pues, y los nuevos, son gente muy maja y lo van a dar todo por Malagón. Así que nada, yo ya cierro una etapa de mi vida, que estoy muy contenta de todo lo que he conseguido. Me llevo muchísima gente en mi corazón y nada, espero solamente haber hecho lo mejor que he podido. Así que me da mucha penilla, pero nada, es ley de vida, esto es así, nada, es eterno. Han sido ocho años muy fructíferos, tanto para ti como para el pueblo de Malagón. Sí, la verdad que... Dedicarse para tu pueblo, dedicar todo tu trabajo a tu pueblo, eso debe ser no solo gratificante, sino ilusionante. Sí, la verdad que ha sido un trabajo, pues eso, que como digo yo, no es de picar piedra, pero el estar pendiente de la gente, de que todo el mundo intente estar bien y conseguir lo mejor para el pueblo y durante estos ocho años se han conseguido muchísimas cosas y yo creo que el pueblo lo ha reconocido así en estas últimas elecciones. Yo creo que han sabido ver lo que se ha intentado hacer por ellos. Se ha conseguido mucho en Malagón y también en sus aldeas. Sí, en las aldeas también. Es verdad que es una asignatura siempre que no hay que olvidar, que esté pendiente, porque las aldeas, si no las mantenemos, si no las cuidamos, pues es verdad lo que decía antes mi madre, que aquí la gente deja de venir y es una pena. Yo desde pequeña siempre venía aquí todos los veranos con mis abuelos y tal y yo tengo muchísimos recuerdos buenos de aquí. Entonces hay que seguir ayudando a las aldeas, seguir apoyándolas en todo y ya está, para que no se olviden, no caigan en el olvido. Alma, ¿qué recuerdos tienes de antaño, de aquí de la Foncaliente? Madre mía, aquí nos juntábamos en la ermita, mis primas, mis hermanas, amigos de aquí de abajo, nos juntábamos, yo qué sé, 20 o 25 chicos y chicas y jugábamos aquí al escondite a las 25 y nos cogíamos las bicis, nos íbamos al Sotillo y al Cristo y yo me lo he pasado muy bien aquí. La verdad que la gente que no tiene pueblo, para poder ir a veranear o aldea, pues yo creo que no saben lo que se pierden, porque había gente, niños de mi clase, que no habían visto nunca lo que era una vaca, una oveja, un conejo, porque es verdad, si no tienes pueblo no lo vives y yo para mí, la Foncaliente, el valle, como lo llamamos siempre mis hermanas y mi familia, pues significa mucho. Y con mis abuelos, aquí tengo recuerdos muy bonitos de mi abuelo Pepe y de mi abuela Sebastiana, sí. Tu madre está emocionando y todo. Sí. No, dirá, dice, y eso que me enrollo como las persianas, pero es verdad, yo cuando empiezas a recordar así cosas chulas y bonitas que te han pasado, pues, muchas veces piensas que mayor soy ya, para, no, pero la verdad que sí, que yo aquí he pasado unos años de mi vida muy bonitos. Y qué Virgen más bonita tenemos aquí en la Foncaliente, ¿verdad? La Virgen del Carmen, para mí la más bonita, tiene una cara muy guapa, muy guapa, sí, y tenemos mucha devoción aquí en la aldea, sí. Mira, que da también mucho día de fiesta. Sí. Ya hemos venerado a la patrona y ya después, pues, tenemos el baile, los concursos y la comida tradicional, que es la que cierra ya, pues, la promoción festiva de la romería. Ahora ya hay juegos de niños y luego esta tarde, bueno, esta tarde noche ya será el baile, luego la chocolatada a cargo de la hermandad y luego mañana por la mañana, pues, la comida popular que ofrece el ayuntamiento ahí abajo, una caldereta para todo el mundo que quiera venir aquí a acompañarnos. Así que, muy bien, muy completito. Pues, Alma, muchísimas gracias. Gracias también por concedernos esta entrevista. Puede ser que es, a lo mejor, la última. Claro, desde luego que esa va a ser la última. A verte sí que te veré. Y también me alegro mucho de haberte conocido, de verdad, que has sido siempre muy cariñoso y muy amable conmigo y te has portado siempre muy bien. Y, bueno, aquí tenemos la casa de mis padres para lo que necesitéis. Y muy contenta de haber participado en la vida institucional estos ocho años. Así que, nada. Pues, Alma, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer. Y gracias también, de parte, no solo de Mastrición, sino también de parte de todo el pueblo de Malagón. Muchísimas gracias. Y que la Virgen del Carmen te acompañe siempre. Muchísimas gracias. Y a ti también. Muchísimas gracias. Y la tarde va de juego. Los protagonistas son los niños. Y para ello tenemos a tres monitoras que son las encargadas de organizar estos juegos tradicionales. Estaremos toda la tarde con ellos. Además, hay en torno a 12 niños. Sí, por ahí. Habrá unos 11-12, por ahí más o menos. ¿Qué juegos va a tener hoy? Pues hemos hecho el primero, el del juego del vaso, que consistía en llenarlo con las manos un vaso y ponerlo en la cabeza. Y tenían que llevarlo de un extremo a otro y llenarlo. Y quien consiguiera tres vasos llenos era el equipo ganador. Luego ahora estamos haciendo el de las parejas, que consiste en levantar dos cartas y quien las tenga tiene que traerlas al equipo. Y así pues hasta que se gane. Y ahora vamos a hacer el del pañuelo. Esos son los juegos que tenemos para hoy. También incluso hasta un futbolín y todo. Sí, el futbolín, pero eso es el chiringuito. Ah, eso me parece el chiringuito. La verdad es que aquí los niños están pasando en grande. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, se lo pasan muy bien, la verdad. ¿Vosotros todos los años los encargáis de organizar estos juegos, estas pequeñas gincanas también para ellos? Sí, a ver, nosotros hemos venido el primer año que hemos venido aquí. Nosotros somos el primer año. Luego a lo mejor el año pasado vinieron otros, pero sí, este año somos nosotros. ¿Qué tal están hablando los chicos? Muy bien, ¿no? Bien, 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 se lo pasan bien. Y los monitores más todavía. Hemos empezado ahora a las seis de la tarde y estaremos pues hasta las, en torno a las ocho o así, más o menos. Sí, una hora y media o cosas así. Estaremos una hora y media o por ahí. Quizás os canseis más. Antes vosotros que ellos. Que los niños, los niños quieren más y más. Tienen mucha marcha. Vaya, vaya. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias también por traer estos juegos tradicionales y populares a los más jóvenes de la aldea de la Font Caliente. Gracias a vosotros. Y estos jóvenes que se lo están pasando muy, pero que muy bien. A que lo disfrutéis muchísimo esta fiesta aquí en la Font Caliente. Sí, es muy divertida. Hacemos muchos juegos y nos pasamos muy bien. ¿Qué habéis hecho hoy a lo largo del día? Pues... ¿Esta mañana? Pues nada, bueno, sí. La profesión, ¿no? Sí, una profesión y ya. Me parece que ya. Y ahora ya estamos jugando con estos juegos que además son muy divertidos. Y los monitores que también nos lo ponen todo muy, pero que muy fácil. Sí, sí. Bueno, muy bien. ¿Cómo estáis jugando en equipo? ¿Cómo es este juego? A ver. Pues este juego es de que tenemos que adivinar la pareja y dásela al monitor. Y somos dos equipos y estos dos equipos tenemos que competir y a quien gane, pues gano. ¿De dónde eres? Del Cristo Espíritu Santo. Vive en el Cristo, ¿no? Pero también tienes familia aquí en la Font Caliente, ¿o no? Eh, no. Pero bueno, como estáis muy cerquita, pues venís siempre a la fiesta. Sí. Se pasa muy bien esta romaría. Sí. Muy bien. Vamos a hablar con este joven. ¿Qué? ¿Dónde eres? ¿Dónde vives? Aquí, en la Font Caliente. Vives aquí en la Font Caliente, ¿verdad? Y siempre cuando llega estos días, estamos deseandito de que lleguen, porque lo pasamos muy, pero que muy bien. Sí. Yo siempre estoy deseando que lleguen estos días, porque me lo paso casi mejor que en el recreo de la escuela. Casi, ¿no? ¿Seguro que mejor? Porque además no da tiempo a parar, no da tiempo a descansar, porque empezamos por la mañana con unos actos y van continuando uno con otro, ¿verdad? Es como una cadena. Sí. ¿Qué habéis hecho? Esta mañana está la procesión, ¿verdad? Sí. ¿Habéis hecho la procesión de la Virgen? Sí. ¿Y luego esta tarde? Ahora estamos con los juegos. Ahora estamos con los juegos, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo vas? Porque hemos empezado, ¿no? Sí. ¿Y qué tal se ha dado? Bien. Bien, ¿no? ¿Vais por equipos y eso o no? Sí. ¿Qué tal para tu equipo? Bueno, bien. Va bien. ¿Hemos empezado? No se sabe todavía, ¿no? Y luego además, si ganáis, hay varias copas en juego, ¿no? Sí. ¿Muchos premios? Sí. Pero hay que decir que os han dado a todos los jóvenes, pues, una chuche, ¿verdad? Un cucurucho con chuches. Sí. Aquí en la aldea lo pasáis muy, pero que muy bien. Además, vamos a decirlo bien claro, que aquí se vive, vamos, mejor que en ningún sitio. Pues sí. Porque aquí hay más silencio que en ningún lado. No ves que no vive casi nadie aquí por la Fuenca Aliente y el Cristo. Pero cuando llega a las fiestas, vemos que hay muchos jóvenes. Sí. Y el Cristo también, imagino, viene mucho el fin de semana. Pero mucha gente. Sí. Bueno, vamos a invitar a toda la gente, toda la gente joven que nos esté viendo, vamos a invitar a las fiestas para el próximo año. ¿Qué motivos le damos para que no se lo pierdan? A ver, ¿por qué tienen que venir? Porque se lo pasarán bien y porque... Y que además aquí toda la gente que venga puede unirse con vosotros al grupo y jugar estos juegos tradicionales. Sí. Pero queremos que vengan muchos más niños, ¿a que sí? Sí. Bueno, pues muchas gracias. Y los monitores han venido desde Malagón y nos comentaba hace un momentito que siempre es muy tradicional. Cuando llega el mes de junio, venir a la fiesta de la Fuenca Aliente. Además, la última de las romerías ya está el año próximo, no comienzan las romerías. ¿Por qué son tan típicas estas romerías de Malagón que comienzan en mayo? Sí. Primero está la de Cristo y acabamos con la de Fuenca Aliente. La verdad es que venimos aquí para pasar con los niños, con los juegos y eso, que se han pasado muy bien todos. Los niños, la verdad. La verdad que se pasa, vosotros lo pasáis igual de bien que ellos, ¿a que sí? Lo importante es que su sonrisa, su ilusión, que se pase muy bien. Lo importante. Traéis además mucho, un repertorio muy amplio de juegos populares y tradicionales. Sí, hombre, muchos juegos que les gustan mucho a los niños. Y hay en juego varias copas y regalos. Aunque quiere decir que aquí todos los niños tienen un regalo, decía. Todos los niños, el ayuntamiento les ofrece una chuche, ¿verdad? Sí, regalos para todos los niños. Para los que ganan una copa y para todos los niños que participan, una medalla, chuches, de todo. Además, que está hoy muy bien, ¿eh? No nos quejaremos del calor, de momento. Estamos bien, estamos bien. Muchas gracias. Nada, hombre. Igualmente. Y esta gente, la verdad, que tiene una marcha imparable, ¿verdad? ¿Dónde sacáis tanta fuerza? Porque estáis siempre jugando. Bueno, es que estas fiestas no paramos. Sí, es verdad. Pero hay que ser responsables de las cosas. ¿Cómo se pasa aquí en las fiestas de la Fuenca Aliente? ¿Qué tal? Fenomenal. ¿Qué es lo mejor que tienen las fiestas? Pues jugar. Está con los amigos, ¿no? Que muchos seguramente veis de un año tras año, ¿no? Sí. Es decir, incluso hay jóvenes que los veis cuando llega la fiesta solamente. Sí. Pero también hay abuelos que son un poco viajadillos, pero bueno, también hay que cuidarlos. ¿Qué es lo mejor que tiene la aldea de la Fuenca Aliente? ¿Y qué es lo mejor que tiene su fiesta? A ver, primero, ¿qué es lo mejor que tiene la aldea? ¿Qué es lo que más te gusta de la aldea? A mí, pues de la romería el fútbolín. Sí, ¿no? Sí. ¿Y de las fiestas qué es lo que más te gustan las fiestas? Pues la feria. Y luego esta noche el baile, ¿no? Saldremos esta noche, caemos una chocolatada y baile y todo. Sí. Y seguro que yo no voy a estar mucho. ¿Por qué? Porque hoy no he echado mucho la fiesta. Bueno, bueno, aguantaremos, seguro intentaremos aguantar. Andas y nos toca luego una copa, porque hay muchas copas en juego. Sí. Y intentaremos conseguir alguna, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien, mucha suerte, machote. Adiós. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.